Y que somos de calle, hay vida y corazón Y el fuego, la reina, la vida me ha ponado Y el corazón que somos de calle, hay vida y corazón Y el fuego, la reina, la vida y corazón De 서로, de calle, hay vida y corazón De fuego, la reina, la vida y corazón De lo que tú quieres, ese que tú quieres De todo el mundo quiere, ese el mundo es dinero De todo lo que más, todo lo que meta, no es fácil Entonces dice, yo soy el dole, pero pasé. No te pones en tu cuerpo. Mi batería es muy lento. ¿Eh? Batería muy lento. Batería muy lento, yo lo amo. Tienes un interés. ¿Qué es lo que pasa, tienes un interés? Que somos de calle. ¡Ay, vida y cora! ¿Lo conoce desde el concerto? El filme, en el escenario. Oh, sí, sí. Es como esto. ¿Cuándo fue el filme? ¿Cuándo fue el nuevo filme? ¿Cuándo? El próximo mes. Oh, wow. Yo lo envío a Sergio. Ok. Porque tú viste la intro en el DVD. Sí. Vamos a hablar en inglés. Fessy, Fessy, Fessy tomó por la vodka. Fessy tomó por la signatura. Y tú como esto. Pussy. Una máquina, otra máquina. Es como este. Es como este. Música. Música. Y yourself. No, hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. And tú�� soy ¿ voles? Hazlo otro estoso... porque tengas lat congratulations. Fessy y yo ag goalizamos todo. ¿Verdad Fessy? Y te of cm же. pero nosotros, ¿no? y el doce y el doce yo era así yo quiero... ah 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 y no ah ah